¿Qué es el gobierno de Michoacán? Por su parte, Lidia Nava Vásquez, presidenta del Centro Empresarial Coparmex Estatal, indicó que esa iniciativa ya la tenía el gobernador, por lo que ahora que ese organismo se dará la tarea de analizar sus posibles implicaciones. El presidente de la de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Morelia, Abelardo Pérez, anotó, ya se veía venir. No hay forma de arreglar el problema sin dinero, por tanto tiene otros dos factores, político y económico. El presidente de Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Michoacán, José Luis Esquivel García, coincidió con la postura del jefe del Ejecutivo Estatal, tanto que ha defendido el presidente, electo, Andrés Manuel López Obrador al Magisterio, pues entonces que apoya y se haga cargo de esos gastos porque son cantidades fuertes las que el gobierno de Michoacán trae de déficit con ellos, sentenció.Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Hoteles y Vecinos del Centro Histórico de Morelia, anotó que la educación debe permanecer en manos del Estado, como se dispone en los convenios desde sexenios pasados. El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz, consideró el anuncio del gobernador como un fracaso a su administración y por tanto, el deslinde de sus responsabilidades para los servicios educativos que Michoacán requiere. La diputada local Adriana Hernández dijo que siempre, y cuando haya propuestas que sean en beneficio de Michoacán y los michoacanos, tendrán su respaldo como triista y como michoacana. A su vez, el legislador Javier Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que el gobierno de Michoacán ya no tendrá argumentos para solicitar nuevos endeudamientos. El representante del PRD, Antonio Soto, afirmó respaldarán la determinación.